Ahí yo me moriré, a la orilla del río, donde antes de que te fueras, estabas siempre conmigo. A ti no te lloraré, porque ni has vivido, aunque no estés en el mundo, lo nuestro sigue en el río. Lo que tú reíste lloro yo, lo que tú cantaste pienso yo, lo que tú quisiste adoro yo, y allí estás. El río tiene tu risa, el río tiene tu voz, y en el eco de tu llanto, y ahí me quedaré yo. Siento un rumor que me dice, que quieres verte en el río, y en el agua veo tu cara, y de tu cabello el brillo. Muy temprano te pregunto, si tienes calor o frío, y me contestas en brisa, que el sol por fin ha salido. Lo que tú reíste lloro yo, lo que tú cantaste pienso yo, lo que tú quisiste adoro yo, y allí estás. El río tiene tu risa, el río tiene tu voz, y en el eco de tu llanto, y ahí me quedaré yo. Ahí yo me moriré, a la orilla del río, donde antes de que te fueras, estabas siempre conmigo. A ti no te lloraré, porque ni has vivido, aunque no estés en el mundo.